Ánimo raza, saludos a toda esa gente bonita del field, del campo, a toda esa gente que nos apoya, a toda esa gente bonita, en parte de su copa a NASA, ánimo. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos. Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho, ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de pesos. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato, y regresa con un liberal. Él recibe órdenes desde arriba, y las cumple a como de lugar. Ánimo para toda esa gente bonita, trabajadora, para toda esa gente, ánimo para toda esa gente que nos apoya. ¡Saludos, amigos! Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada. En un Corvette se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara. Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error. Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón. Adel Morraza, saludos, delisiones.